Las autoridades podrán crear una base de datos con información sobre la condición de cada persona con necesidades especiales. Esto generando cambios que según el subjefe de la Policía de Quisina y con quien hablé, ayudará positivamente al momento de atender una hermosa. La ley para proteger a nuestros seres queridos, conocida como HB2X5, otorga permiso a las agencias policiales locales de Florida para crear una base de datos para personas con necesidades especiales. Entonces así, cuando haya alguna llamada de emergencia, la persona que va a asistir ya tiene un conocimiento de lo que va a encontrar y se va a encontrar una persona que probablemente va a responder de manera diferente a una persona neuroautífica. La misma entró en efecto en primero de enero e incluye personas con demencia, Alzheimer y Autismo. El jefe de la Policía de Quisina dice que la base de datos cambia positivamente la forma en que responden a casos que involucran personas con estas aversiones. Nos ayuda a nosotros a ver cómo nosotros vamos a bregar con esa situación, porque todas las situaciones no son iguales. Nos ayuda a nosotros a formular un plan en cómo vamos a ayudar a esas personas a salir de esas situaciones que ellos dan. Desde hace tiempo, la Policía de Quisina y otras agencias del Centro de Florida tienen programas estimulares. Tenemos programas de autismo para la gente que quiere registrarse y buscar un D-CAP. Los oficiales pueden saber que hay una persona que tiene autismo y puedan estar. También tenemos otro programa que se llama Operation Identify para la gente que tenga problemas de salud mentalmente. Le damos un brasilete. La oficina de la locosil del condado Oceola cuenta con Project Life Safe, un programa diseñado para ayudar a personas afectadas por un trastorno cognitivo en el que le proporcionan un pequeño transmisor personal alrededor de la muñeca o el tobillo que emite una señal de seguimiento individualizada para localizarlos. En el condado Flagler ofrecen un programa similar llamado Safe Track, en el que también proporcionan un brasilete, permitiendo a los agentes trastreados a aquellos que corren alto riesgos y se sienten. Dentro de la perspectiva de una persona con autismo, el beneficio que tiene esta ley es que cuando el oficial va a ir a atender a esta persona, ya viene con un conocimiento de que la persona probablemente va a tener una situación sensorial escalada, puede tomar el control de cómo escalar y cómo ir a atender a esta persona, de una manera en que la persona se sienta más en confianza. Uno se explica que cada agencia tomará la decisión de crear la base de datos de forma voluntaria. Eso es más mandatorio. Asimismo, en una ley complementaria HB 1277, los líderes estatales han impuesto restricciones sobre quién puede acceder a la información de la base de datos, ya que si bien que estará disponible para los socorristas, quedará exenta de solicitudes de registros públicos. Si quieren participar en el programa que tenemos, se pueden meter en online, pueden llenar el formulario que hay ahí. También es importante que sepa que hay dos proyectos de ley que tienen como objetivo capacitar mejor a las fuerzas del orden para interactuar con personas con Alzheimer, demencia y otras afecciones similares. Las mismas serán evaluadas durante la sesión legislativa 2024 que inicia el martes y donde por supuesto Telemundo estará presente con cobertura especial. Arnulfo, adelante conmigo.